Viento Oh, amigo mío, vuelve, pasa por casa Te espero, te espero siempre hasta tormenta Con todo arrasa Aunque nunca te lo diga Te he echado de menos Y pongo el cielo de testigo Aunque pierda lo que es mío Va a volver a saludarte Hoy toca despedirnos Una que otra lagrimita te regalo Doy la vuelta y digo que me tomes otra vez Tú me arrastras, rompes, arranca, muerde No puedo con toda tu piel Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos Y pongo el cielo de testigo Aunque pierda lo que es mío Va a volver a saludarte Hoy toca despedirnos Aunque nunca te lo digo Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos Y pongo el cielo de testigo Aunque pierda lo que es mío Va a volver a saludarte Va a volver a enamorarme Hoy toca despedirnos Hoy toca despedirnos Hoy toca Despedirnos Hoy tota laams Hoy toca despedirnos Gracias por ver el video.